Katy Prieto viste en 529-S, ropa, calzado, bolsos, accesorios. Ubíquenos en el Centro Comercial Plaza Mayor, local número 6. Contáctanos al 0986-32527 o al 0988-889759. Bien amigos, hemos estado recorriendo aquí lo que es el sector de la bahía. Bien, estamos recorriendo aquí el sector de la bahía, el lugar en donde laboraba este ciudadano, este joven de 27 años de edad aproximadamente, que murió de una manera trágica junto a su familia. Y esto ha traído consternación aquí entre los moradores, entre los comerciantes de la bahía de la ciudad. Y mucha gente está preocupada por lo que ha pasado. A ver si hablamos con las amigas. Yo voy de pasadita, no sé nada. ¿Qué le parece lo que pasó con la familia en el Guamo? No, no me he enterado, disculpe. ¿Ha leído la prensa? No, estos días precisamente... ¿No ha visto los canales? Sí se ve, pero precisamente hasta me quedo consternada. ¿Consternada de? De lo que escucho que estaba usted hablando. Cuatro miembros adultos y una niña pequeña degollado y baleado. En una casa en el sur. Oh, penosamente. Es algo penoso. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que nos preguntamos. La gente no busca de Dios, no tiene temor de Dios y... Dice la Biblia que en los últimos tiempos, por la maldad del hombre, el corazón de muchos se enfriará. Y eso está haciendo falta, acercarnos a Dios. ¿Quiere decir que habrá más maldad? Habrá maldad. El amor de muchos se enfriará, habrá más maldad, dice en la Biblia. Es lo que se está viendo. Sí, penosamente. Es lo que se está viendo en las cárceles, es lo que se está viendo, lamentablemente, ahora también en la ciudad. Así es, en todos lados. Es una pena. Gracias. Bien, amigos, nosotros tenemos que definitivamente sumarnos a toda esta preocupación, a toda esta pena de las personas que conocían a este joven. Oye, la verdad que no sé mucho del tema, no sé mucho del tema, pero sí he escuchado, pero no sé mucho del tema. ¿Conocía de vista, nada más? Sí, de vista, nada más. Ahí no he tenido así... ¿No tuvo conversación? No, nada. Solo sé que es comerciante por aquí, nada más. ¿Se lo veía pasar? Sí. Ahí no sé por qué le ha pasado esa desgracia. Así es. Qué pena, ¿no? Gracias, amigo. Caballero. Buenas tardes. ¿Qué le parece lo que le ha pasado al joven? La inseguridad del país. Estamos mal. ¿Cinco pasaba por aquí? Claro, él andaba por aquí caminando. Sí, la gente sí lo conocía más o menos por aquí. ¿Usted había tratado con él también? Por ahí sí, amigos, nos pasaba algunas palabras. Él pasaba aquí pues caminando. Ya tenía tiempo viniendo para acá. ¿A su sitio de trabajo? Prácticamente sí. ¿A qué se dedicaba el caballero? Ahí, andaba en los pasillos, tratando de rebolar carcasas, alguna vaina. ¿Podemos sacar como conclusión, amigos, de que definitivamente el señor era ambulante? Andaba por aquí, reparaba teléfonos, en ocasiones también compraba y vendía. Es lo que nosotros nos hemos podido enterar. Ahora, si hubo algún problema o no acá, la gente nos dice que no saben, que no conocen. Y lo único que sí lo conocían de cerca, caballero, como lo conocían, son los señores comerciantes de acá. Caballero, ¿qué le parece lo que le ha pasado al joven? Le cuento que yo ni he enterado lo de eso. Tampoco lo conozco al chico. Al chico no lo conocía, solo de pasada, nomás, porque él en realidad creo que para más abajito. Pero ahí yo no lo conocía por... ¿Ahora usted lo vio de pasada? Lo de veía, nomás lo vio de pasada. ¿Nunca habló con él? No, no, en realidad no. Como ya le digo que eran a veces un grupito que son más del lado de abajo. Por eso que ando por aquí. De pronto se le ha llevado con personas que le venden los teléfonos, pero ahí yo no lo conozco mucho. ¿Está con un grupo de informales? Sí, sí. Hablaban entre dos o tres, pero no tenía muy allegado. El no era muy allegado. Claro, ¿los otros dos o tres aparecen por aquí en estos días o no han aparecido? No los he visto, la verdad, porque a veces andaba con dos, a veces andaba con otros dos chicos más, pero no los he visto tampoco ahí. Gracias, amigos. Bien, es todo lo que, amigos, de Directo de Grano, todo lo que hemos podido sacar, lo hemos sacado. Ya sabemos el sitio en donde pernoctaba el caballero, lo que dicen las personas que lo conocían. Y bueno, ya está en manos de las autoridades, ya está en manos de la Policía Nacional, en manos de la Fiscalía, determinar cómplices y encubridores de esta situación en la que, lamentablemente, ¿cómo está el caballero? ¿Qué le parece lo que le ha pasado a toda la familia en el guano? Tú, lamentable caso, no, pero bueno, hay que averiguar, ver qué es lo que pasa. Estar aquí comprando, comprando, arreglando un celular, que estoy aquí. Correcto, caballero. Bien, amigos, de Directo de Grano, eso es lo que podemos... Nosotros vamos a estar indagando más, un poco más de la situación, un poco más de lo que ha sucedido, conforme se vayan presentando, muchas más. Por ejemplo, aquí los señores se dedican también a arreglar celulares. Bien, bueno, amigos, estamos cerrando la transmisión de Directo de Grano, acá de la Bahía de Guayaquil. Hemos comprobado que efectivamente el ciudadano trabajaba por acá, no hay mayor información. La gente dice que no lo conocía muy bien y que, obviamente, casi no hablaba el señor, casi no tenía amigos. Y es lo que podemos decir. Bueno, señores, no, un poco complicado aquí. Caballero, una preguntita. No, no, pero sí es ese malvado. ¿Cómo? Bueno, la gente no quiere hablar del tema, amigos. Ustedes pueden ver, uno de los amigos tampoco quiso hablar del tema. Digo, la joven que era uno de sus amigos con el que andaba, pero tampoco quiso hablar. De esta manera estamos cerrando la transmisión de Directo de Grano. Agradecemos a toda la teleaudiencia de Canal 1 y los invitamos a que estén con nosotros mañana, a la misma hora, a partir del mediodía, aquí, en Directo de Grano, por la señal de Canal 1. Muchas gracias. J.D. Producciones y Canal 1 presentaron Directo al Grano con José Delgado